Sí, es cierto, esas son las plataformas porque yo me acuerdo que antes de Netflix era cabal, existía ese como recelo de los actores serios de estar en la tele y era así como que mirabas una serie de tele y era así como que no eran tan conocidos pues salvo fuera Friends o algo así muy grande y ahora ves a Maraví empezar en series cortas o lo que sea. Así es. Y yo creo que una de las cosas que lo aceleró fue la pandemia. Sí, también. Porque la pandemia hizo que obviamente la gente que estaba en televisión y radio y demás se metiera más en las redes porque era lo que estaba y la gente que estaba mucho en redes pues también se tuvo que poner creativa a ver qué más hacía y veía y demás y eso es la tele también. Claro. Entonces como que ayudó, eso hizo que se acelerara y para mí creo que es mejor. O sea, es como hasta el tema de la música ya no puedes decir este canta reggaetón, este canta, o sea, ves a Rake cantando reggaetón y ves a un baladista cantando reggaetón o ves a un reggaetonero cantando baladas o ves a Nodal que canta regional cantando, ¿verdad? Entonces creo que se ha ido integrando como a beneficio al final del espectador. Sí, el espectador es el que se beneficia porque sí, el otro día estaba hablando yo aquí precisamente de eso de que como que hay muchos nichos ahora y con el doggy creo yo y estábamos hablando de que no va a haber nadie tan grande así como Michael Jackson, ponete, que solo había una forma de consumir Michael Jackson y era así masivo y era así en todo el mundo lo conocían y así y ahora todos son famosos en sus nichos y ponete, hay veces que vos decís así como que, no sé, Alan Villavicencio y no sabes quién es Alan Villavicencio y después miras y tiene un chingo de seguidores y vos decís así como, puta, ¿y de dónde salió este? Sí, yo creo que las redes han hecho que la gente se pueda hacer conocida o famosa más fácil y es porque la viralidad eso te da, ¿verdad? Y creo que un poco contradiciendo lo que la gente piensa, no es que sea fácil, porque dicen, sí, pero es que qué fácil lo que hacen, sí, pero ponete a hacer contenido como ellos lo hacen o volvete viral así de fácil, no es fácil, lo que pasa es que... O mantener la viralidad. O mantenerlo, ¿verdad? Hay algunos que se han vuelto y de repente, boom, pierden en un día millones de seguidores. Creo que es de mantenerse, pero creo que esa parte de hacer cada quien algo que entretenga. Exacto. Y si entretenes y te consumen. ¿Vos cuál crees que es como el ABC de hacer contenido para mantenerte así? Mira, yo siempre digo tres cosas. Creo que uno, la primera y la más importante es serte leal a vos mismo. Y serte leal a vos mismo es si a vos te gusta bailar, si a vos te gusta actuar, si a vos te gusta hacer comedia, si a vos te gusta cantar, si te gusta cocinar, hacelo. Y volverte un experto en lo que te gusta hacer, ¿verdad? Porque creo que cuando la gente empieza a hacer cosas porque eso está de moda o porque le quiero copiar a este que le está yendo bien o porque eso debería ser, la gente lo nota. Sí, claro. Lo nota y lo percibe. Entonces creo que lo primero es serle leal a lo que te gusta hacer y hacerlo bien. Volverte el mejor. Dos, creo que hay que ser bien agradecido. Y esto podrías decir, sí, pero ¿por qué me va a funcionar eso para hacer contenido? Si vos sos agradecido, tratás bien, en tu caso, por ejemplo, tratás bien a un invitado. Si vos sos agradecido, le agradeces a la gente que ve tu podcast, que lo escucha. No sé, haces convivencias o haces dinámicas para agradecer o simplemente estás todo el tiempo agradeciéndole a la gente. Y tres, creo que es siempre muy importante tener algo a qué mirar. O sea, estoy haciendo esto. Sí, referente. ¿Qué voy a hacer después? O sea, sí, estoy haciendo lo que me gusta, lo estoy haciendo bien, estoy tratando bien a mi público, a mis patrocinadores, pero ¿ahora qué toca? Voy a ir a hacer el podcast a otro lugar, voy a invitar a gente internacional, voy a hacerlo más dinámico, lo voy a hacer en exteriores. Entonces creo que esas tres cosas son importantes. Sí, porque muchas veces lo que pasa es que hay Mara que pega por lo que sea, por bailar y después ya no se renuevan. Entonces como que el contenido se va volviendo obsoleto y como que van bailando las mismas canciones y la Mara ya los deja de consumir y mueren. Y pasa con todos. A mí me encanta poner un ejemplo de un artista, bueno, es artista, locutor, conductor, productor, escritor, autor, conferencista, bueno, todo un poquito. Y es Jordi Rosado. Ah, sí. Yo, tenemos nosotros como cinco años de trabajar con él y me parece espectacular su historia porque él empezó trabajando primero en producción de otro rollo. Sí, es cierto. Luego se termina otro rollo y se vuelve conductor de su propio programa, está cañón. Ajá. Después Game Time, después radio. Los podcasts que tiene ahora. Después empezó a producir programas para su mismo canal donde trabajaba. Ajá. Varios programas de distintas cosas. Empezó a escribir libros y los libros lo llevaron a ser conferencista. Y todo el tema de la evolución de los medios lo llevó a ser podcast. Y luego tenía un programa de televisión que lo sacaron del aire por presupuesto y él se lo lleva a su canal de YouTube y se vuelve un éxito. Y ahora tiene millones de vistas. Entonces, te das cuenta cómo cualquier persona, en cualquier cosa que haga, y más que todo en los medios, puede evolucionar. O sea, él está haciendo ahorita de todo y en todo le va bien. Y está todo el tiempo, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Y ahora qué me invento? ¿Y ahora qué, verdad? Sin perder la esencia de tener esa disciplina y ese respeto por la gente, ¿verdad? Es que es bien difícil como... Yo siento que es como que vos vas viendo... Una vez tenés éxito en algo, como que todos los caminos se vuelven un cacho similar. No iguales, pero por lo menos sabes que determinado tiempo de esfuerzo lleva a cierta cantidad de resultados. Y si te pones a pensar, pues no es porque lo haya dicho, sino si vos siempre haces lo que te gusta, lo haces bien, sos agradecido y tenés algo a qué mirar, en lo que hagas, te va a ir bien. Exacto. En lo que hagas. ¿Y vos cómo lo vas aplicando así en onstage y en Rodrigo Algarra en sí? Pues mira, yo creo que de alguna manera mi mamá nos hizo a nosotros, a mí y a mis hermanos, bastante resilientes. Y eso era como, no sé, te voy a poner ejemplos, nos cambiaban de colegio y nosotros era como, pero ¿y nuestros amigos? Sí, pero es que vas a conocer otros. Ah, tenés razón. O se murió tal familiar. Sí, qué triste. Llorémoslo, pero a lo que sigue, no te quedes tirado en eso. Entonces, desde pequeños creo que nos, en el caso de mí y de mi familia, nos hicieron bastante resilientes de lo que sigue. Lo mismo ha sido en esto, o sea, de repente yo empecé a trabajar con algunos artistas y los artistas van y vienen. Sí. Y como yo ya traía esa costumbre, digamos que esa manera de ir saliendo adelante, era como que se fue este, pero viene otro. Estamos haciendo esto, pero esto empezó a funcionar, démosle, también pongámosle atención. Y también el que vos empeces a hacer cosas nuevas, no quiere decir que descuides lo anterior. Sí, pues sí. ¿Verdad? Por ejemplo, para nosotros era súper importante el tema de los artistas musicales y las giras de medios hace cuatro años. Ahora sigue siendo importante, pero es más importante trabajar con influencers, buquearlos, hacer campañas con marcas, pero no hemos descuidado eso. Y eso nos trae otras cosas. Entonces creo que cómo lo aplico yo todos los días es no descuidando lo que de alguna manera te ha llevado a estar donde estás y siempre tratar de ir viendo hacia qué. Yo estoy muy seguro que el tema del, por ejemplo, de esto que estamos hablando de los influencers, pues no le queda mucho tiempo. O sea, va a evolucionar y se van a quedar al final trabajando con marcas y haciendo colaboraciones los que hayan aplicado lo que hablamos al principio. Si vos le sos leal y la gente te sigue viendo porque te gusta, van a seguir. Pero hay muchos que van a desaparecer. Hay mucha gente que se cansa. Mucha gente que no es disciplinada. Entonces, si yo ya estoy viendo que esto de los influencers va a evolucionar, ¿qué sigue? ¿Qué veo yo que me está pidiendo el mercado? No, ¿sabes qué? Lo que no va a terminar nunca es la contratación de personalidades. Un deportista, un músico, un tal para aliarlo a marcas, para meterlos en eventos. Entonces, fijémonos en eso.